Fonty, Rocío, esta historia puede dividirse en dos partes, Brasil al 1300. Año 2009, este matrimonio compra esta vivienda, 10 años después, por parte de delincuentes que comenzaron a amenazarlos, se tienen que retirar. Hace un tiempo vuelven a recuperar su casa y ahora regresan las amenazas. Entonces, ¿entendemos? Compran la casa, comienza una amenaza 10 años después, se retiran de la casa y esta parece una historia que no termina, Marisa Tomás. Yo lo que pido en este momento es seguridad por mi familia, por favor, si me está escuchando el intendente, el gobernador y más allá al señor presidente, que el barrio Belgrano está muy inseguro, necesito seguridad. Mire, tenemos que estar tapialados, tengo que tener una puerta brindada, siendo yo una persona honesta, trabajadora, tanto mis hijos, mi familia, no le debemos nada a nadie. Hemos luchado esta casa durante cinco largos años. Yo estoy pidiendo por mis nietos también, ya que está todo inseguro. Me pusieron una carta por debajo de la puerta que deje la casa. Yo, obviamente, si me costó tanto la lucha de recuperar la casa, es lo único que tengo, el único techo que tiene la familia, no se la vamos a entregar a nadie. Marisa, comentemos esto, a ver, ustedes compran la casa, como decimos, en el año 2009. ¿Qué pasa 10 años después, casi 10 años después? Y llega un derrotero de... A mí me usurpan la casa en el 2018, yo tuve una CV, a raíz de eso, cuando yo vengo a mi casa, me habían dejado con lo opuesto. De ahí, bueno, empezó nuestra historia de alquilar de aquí para allá, imagínense lo que hoy en día alquilar, más, pagarle al abogado, más y muchas cosas más que hemos pasado. ¿Cuándo recuperan la casa? ¿2018 lo amenazan, se lo usurpan, se tienen que ir, tienen que comenzar a alquilar? ¿Y cuándo recuperan la casa? Bien, nosotros recuperamos la casa el jueves, sería este jueves que pasó, la semana pasada, el jueves 23 del 11 del 20, 23, ¿no? De ahí, bueno, empiezan las amenazas, a mi hija, a mi nieto, bueno, todas las familias estamos amenazados, que nos van a tirotear la casa, que saquemos esta puerta brindada. Yo ya compré una puerta, pero imagínense, yo compré una puerta indeble, una puerta común y corriente que usa cualquier ciudadano de la ciudad de Rosario. ¿Yo para qué quiero esta puerta brindada? Si yo no le debo nada a nadie, no andamos nada raro, somos gente trabajadora y humilde. ¿Cuándo llega esa carta? ¿Qué es lo que dice? Porque decimos, la recuperan la casa hace una semana y ahora, ¿qué es lo que expresa la misma? Que abandonemos la casa. ¿Otra vez? Otra vez, que abandonemos la casa. ¿Cómo la voy a abandonar si no tengo otro lado para donde ir? Si esta es mi casa, yo la compré. Te da una indignación bárbara. Estamos a merced de los delincuentes, de que cualquiera te atropella, cualquiera te roba una bicicleta, cualquiera te roba tus zapatillas, tu teléfono. Si yo no le hice mal a nadie. A nadie. O sea, aquí la justicia actuó, ustedes tardaron cinco años en recuperar la vivienda y a una semana de haberla recuperada otra vez. Sí, yo hice actuar la justicia. Yo jamás vine a molestar de ellos que me habían usurpado. Jamás, en cinco años. Yo tengo acá el poliquímico San Martín. No podíamos venir, porque nos corrían, me corrían con un auto, con un arma. Al nene mío lo corrieron a piedrazos. Sí, yo no le hice mal a nadie. A nadie le hice mal. Y ellos me usurparon la casa y yo jamás molesté a nadie. ¿Qué le estuvo viendo? ¿Con una familia? Tuvieron un montón de gente. Estuvieron, claro, eran con muchos pibitos, con mucha gente, muchos masculinos, muchos nenitos veían acá. No sabemos porque no vinimos nunca más nosotros. Hicimos todos los pasos legales, porque nosotros tenemos papeles que dicen que somos los dueños de la casa, los propietarios de la casa. Entonces yo opté por la justicia. Debo creer en la justicia. Y yo pienso que la justicia me iba a ayudar con este tema. Llegó el momento, el 23, ya le digo, de noviembre. Y bueno, estoy muy agradecida a la justicia de Rosario, que pude tener mi casa. Pero ahora estoy con esto de la amenaza. Y imagínense que yo tengo que cuidar la casa para que no se vuelvan a meter. Y bueno, ya le digo que el barrio Belgrano y muchos barrios más de la ciudad de Rosario viven la situación que vivimos nosotros, porque nosotros lo hemos vivido. ¿Están pidiendo custodia, obviamente? Sí, una custodia, seguridad. Pero ahora estamos cuidando nuestra nietita, así que tenemos que andar haciendo todos esos papeles. Es un dilema. Es un dilema. El rosarino tiene que moverse por todos lados para que la justicia, obviamente, nos escuche. Gracias. Es una historia que, la verdad, se cuenta y da escalofrío porque es el esfuerzo de una familia, primero, para comprar su casa. Con lo difícil que es comprar su casa, como lo hicieron en el año 2009. Diez años después, nueve años después, que los delincuentes se la saquen. Cinco años para recuperarla. Y a la semana que la recuperan, otra vez las amenazas de aquellos que quieren volver a usurpar esta vivienda. ¿Qué más decir? ¿Qué más agregar? Y el por qué deben padecer de esta situación, como bien decían, aquí en Barrio Belgrano.